La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Esperanza más allá de la vida Vamos a 1 Corintios capítulo 15 y los versículos 16 al 19 Dicen así Porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron Si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres Estos versículos que acabo de leer en realidad nos dan una segura esperanza de algo que va más allá de la vida y de la muerte Me refiero a la resurrección que tuvo Cristo Jesús y que ahora garantiza la resurrección de todos los que mueren creyendo en Cristo Jesús Cuando se entiende bien esto Entonces uno sabe perfectamente que según la Biblia uno nace está la posibilidad de crecer también de envejecer y por supuesto de morir Pero bíblicamente también sabemos que luego de morir no queda allí esperamos la segunda venida de Cristo Jesús Cuando no se entiende bien el concepto vean lo que pasa con algunas ideas por ejemplo cuenta Heródoto el antiguo historiador griego del siglo V antes de Cristo dice él que había una tribu que cuando nacía un bebé la comunidad se reunía y era prácticamente un funeral habían lamentos habían lágrimas había tristeza ¿Por qué? Porque lloraban el sufrimiento que esa criatura le tocaría vivir y entonces ellos decían bueno vino a sufrir y se lamentaban por eso porque no tenían ninguna esperanza más allá pero eso fue en el pasado dirá alguien no también ahora en el presente por ejemplo alguien leyó allí en un pensamiento que decía ¿Por qué estar tan desesperados si lo único que somos es un trozo de carne en mal estado sobre huesos que se desintegran y entonces decía ¿Para qué estar preocupados? Allí terminamos nada más decía un pensador ¿No? Según la Biblia y lo que acabamos de leer hay esperanza más allá de la muerte que alguien puede experimentar ¿Por qué? Porque Jesús garantiza la resurrección de sus hijos ¿Qué lecciones podemos aprender respecto a esto que acabamos de leer? Tres lecciones La primera La vida no es tan fácil en un mundo de pecado y todos nos cansamos envejecemos y moriremos Entonces ¿Cuál es nuestra máxima esperanza? La resurrección en Cristo Jesús Número dos San Pablo fue claro al decir que si Cristo no hubiese resucitado entonces no tendríamos ninguna esperanza de resucitar Por eso nos aferramos a esa promesa y decimos gloria a Dios porque nuestra esperanza no se basa en pensamientos positivos se basa en realidades eternas Y número tres Cualquiera sea la situación que podamos atravesar o la estemos atravesando que la esperanza sea mayor aunque la misma muerte pues muy pronto Jesús vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero el NG de White dice el cielo es de mayor valor para nosotros que cualquiera otra cosa y si perdemos el cielo hemos perdido todo que tú y yo no perdamos el cielo hay esperanza en la resurrección Dios te bendiga soy Ebro Roblero recuerda hoy es el día de tu salvación de tu salvación de tu salvación el cielo con source